Música Semanas atrás, Calu Rivero estaba invitada a PH Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kuznetsov en Telefe, para promocionar su novela Campanas en la noche. Pero, a último momento, la actriz decidió no participar. ¿El motivo? No quería compartir la mesa con Fede Ball, quien se separó de Barbie Vélez en medio de denuncias de violencia cruzadas y el polaco. Invitada en un móvil a Los Ángeles de la mañana, Carmen Barbieri se refirió al tema y defendió de forma tajante a su hijo. Ella tendría que conocer la verdad porque no todos los casos son iguales. Y no solamente las mujeres sufren acoso, maltrato, violencia. También hay hombres que lo sufren. Y me gustaría que la señorita Calu supiera la verdad porque entonces cambiaría su forma de pensar, respondió muy seria. Y realizó un duro descargo sobre la violencia que pueden padecer los hombres. Muchos hombres no cuentan que pasan por violencia familiar o maltrato porque les da vergüenza. ¿Viste que al macho no le pasa nada? Cuando pasó lo que pasó con Fede, muchos hombres lo esperaban a la salida del teatro para decirle «Habla por nosotros que no podemos, sufro maltrato, me castigan y yo por no pegarle a una mujer me banco los cachetazos y las trompadas». Los hombres se abrazaban a Fede y lloraban. Punto. Me parece bárbaro que se la escuche a la mujer, estoy feliz por eso, y los hombres maltratados deberían luchar también por ellos mismos. Cerró muy picante sobre su versión de la escandalosa ruptura de Fede y Barbie. ¡Suscríbete al canal!